No estoy grabando todavía, te aviso Ahorita Deja de mostrar el precio del vaso Por favor Si ya estoy grabando No le he quitado la viñeta todavía Uy, ya con un vaso nuevo me recibiste No, no es que Ya lo estoy usando Yo lo estoy usando, pero no le he quitado la viñeta O sea, ya era gana, o es que cuesta quitárselo A ellos se los paguen Cada vez es rico, gracias Yo cociné Ah, vos lo hiciste Solo viste a ellos, no vas a traer el pollo O lo mandaste a ellos Y ella cocinó No, o sea, gracias Ayer sí me recibió con pollo campero Yo no era quien tenía ama No quería verme como con agua Porque si me regalas Pero en mis adentro decía Sí, te acuerdo O sea, ya me había pasado la hora de almuerzo Vaya, miren Vaya, miren Vaya, miren Quien me ha venido a visitar por acá Don Atilio Y a mí me sorprendió anoche A saber con qué sorpresa viene ¿Qué chisme traes? Y yo ya no te pude ir a visitar No, yo dije voy a visitar a la Nancy Porque yo sí me acordaba de que ella casi Ya va a explotar el globo Ajá, ajá Entonces yo dije Tengo días de no irle a ver Y no la he visto prácticamente Dije yo Y ahorita no puede ni salir Entonces yo dije yo voy a ir Dije que va a venir Ahí le traje unas cosas Ah, sí Quiero ver Dijiste que traía una sorpresa Traía una sorpresa Vamos a mostrarla ahorita ¿La puedo grabar, va? ¿La puedo grabar? Claro que ya Es peluando ¿No voy a grabar conmigo? Vaya, dale pues Así que aquí lo hemos recibido, miren Y este Ya voy a listar mi maleta también Para irme con él Porque vamos a ir a hacer un par de Un par de videítos, ¿verdad? Es que ella queda sucia Es que ella queda sucia Y yo Yo iba pensando ¿Y dónde? Y ella decía No, 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 no Pero aprovechando Es que venís Me da raya Así no manejo Es que me da Ahí te llevo Allá le dije Aquí tengo un cuarto Con aire acondicionado Ay, sí Ahora es nueva Estás estrenando todo Ahí va Sí Solo que va a necesitar Unas cinco almohadas Y para dormir Vaya, ahí te la consigo Vaya Vaya Bueno, miren Me trajo unas cositas ¿Dónde viene la sorpresa? No me acuerdo ¿Dónde viene? Es serio chiquito ¿Algo pequeño? Sí, chiquito Me traje Me traje Están dulces Ah, sí, también Es que yo vi Que te estaban gustando Los dulces Todavía puedes hacerte Un jocote Porque ahorita Es la temporada Del jocote No, y fíjate que sí Me han dado Mucha ansiedad De comer cosas dulces Así lo vi Y yo no soy No soy No soy De cosas dulces Pero es que ya No me estás pidiendo vos Sí Te lo estaban pidiendo Y no me hubiera Cachetado No No, no te veo gorda Fíjate Solo Lo normal Medio Sí Pero no No estás así Que te hayas pasado De No Vamos a traer Una galletita Vamos a hacer Un unboxing ¿Cómo es? Unboxing O unboxing No sé De regalos Antes de De ser la mamá Ah No sé cómo es Una galletita De fresa Una galletita Los marshmallows Espérate La gomita Estaba comiendo ¿Gomitas estaba comiendo? Yo sabía Que te iban Te iban a gustar La gomita He tenido Mis gomitas En el cuarto Te pegaste al gordo Lo sabía La gomita ¿A vos alguien te dijo? No Lo vi en TikTok Cosas que le puede llevar A tu amiga O a tu mamá embarazada Hay TikTok Eso Ahí Búscalo Sí Es para que Le pegués Cabal al gordo Ajá Le pegaste Le estaba comiendo Gomitas Sorbete también Pero ese no te lo podía traer Si iba a derretir Ajá Pero te traje estas cosas Ya Aquí Churritos Frijolitos Y Vamos a ver Dicen que viene Pancito también ¿Eh? Pan Sí ¿Verdad? 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 Hay una más Para las que tengo ahí Tienes un Ya compré Para la luz Ah bueno Bueno Tienes más Es que como te digo Lo vi en TikTok Creo que ahí viene la sorpresa También está ocupando suero Yo sé De verdad No A mí la risa ya te dijo No Lo vi en TikTok No 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 Me ha dicho la risa Suero Ahí está Va Va Ahí está el suero Va Va suero No No Yo te iba a traer Esa era la sorpresa Va Esa es la bendita caña Sí La caña rica Un dólar vale Mirad Mirad Guaro La que le dije Guaro Que un dólar vale Dicen que las mujeres De antes Va Que ya a la hora De Que iban a tener El niño Le daban un trajito De eso Para que fuera Rápido El asunto Va Ahí está Vamos a guardar Me entiendo Chocolata Y chocolate Vamos a querer ver gorda No Pues yo solamente Para los antojos Ay sí Gracias De nada Aquí vienen Más cositas Viene un atado De dulce También Lo que estaba diciendo Puede probar Un chocolate Dale Abrirlos Enseñales Ahí Viene avena Viene avena Para que Pues si estás tapada Esto te destapa Mira Ves Puedes tener Problemas En la evacuación Fíjate que no he tenido Este problema No Este genimiento Mira Que tan cierto es De que cuando Estás embarazada Todos los órganos Se te terminan De aplastar Así Porque la pasa Te los aplasta Vieras en la mañana Manezco con dolor De intestino Y los riñones ¿Tú duelen? Pues a mí me duele Yo siento dolor Acá Ajá Entonces yo en la mañana Manezco con ese dolor Pero solo en la mañana Lo entiendo Tranquila Andas bien Vos decías que Laura Y me veía soplado Vos le has dicho a Kili Que estoy tomando suero Y estoy comiendo gomitas Solo porque le traje gomitas Y le traje suero Dice de que vos No Ni me habla No Es que no No Es que no me he dicho No 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 De luego Estás pidiendo chocolate También frijoles Mira ¿Frijoles por qué le traje? No sé Solamente le traje Lo vi en TikTok Yo vi en TikTok Que le puedo llevar A tu amiga embarazada Mira lo que le traje ¿Por qué le traje cañarrito? No sé Le puede servir o algo ¿Aquí? Pues no sé Es embarazada No puede tomar esto Ahí es decisión Ese que no es alcohol Bien Entonces No sé Las mujeres de antes Cuando iban a tener a un niño Y ahora que les agraba los dolores Les da un perito ¿Esto para qué? Y también Mira le traje un atado de dulce ¿Pero por qué? Porque le gusta lo dulce No le gusta lo dulce La Jansi La Jansi se va a poner a dieta Y a no comer cosas dulces Hasta ahora ¿Y tu dieta? Ya valió Burger No, pero las chocolates Sí está bien Que te las hagan Ay, ella se los va a comer Mira Ella se los va a comer Y ya empezó No, mira Hace la temporada Hace la temporada De jocotes Ahorita, mira Incluso hay en el desvío El Cerro Verde Pero Guacaladas Te haces uno Con el estado dulce Ya te trae toallita Sí Soy hombre ¿Qué puedes esperar De un hombre? Por lo menos Trae un buen regalo Yo he comprado Sí, Dios Te lo agradezco mucho Gracias ahí Pero es que La caña Pues no sé Pues quiere La cañita Me la guardé Ya vi ¿Quién? Pero mira La brilla está bien delgada Eso sí te va a engordar Mira Te pegaste He estado comiendo Gomitas He estado tomando Mucho suero Bueno Ya había venido Otro suero No a mí Bueno Ya sabía Te había traído Más suero No hay más No hay más No te preocupes ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Aquí? No hay más 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 Es de vacil Sí Es de vacil Es de jodarras Es de jodarras Sí Es de Escóndete la cosa Agua purificada Alcohol Lo voy a guardar Imaginate que Ese todavía es Ah, pero te trae pan Mira Allá beba Te trae pan Sí Te trae pan Ay, qué linda No lo abras todo Brice Lo vas a botar Solo uno ¿Por qué? En gorda En gorda ¿Sabías que este todavía Es Guaro Pro? Porque está el Tres Fuentes Es más barato todavía Sí Mira ¿Y cuál es más bueno? Ni uno, hija Y ni uno de probando No No Desde la última vez Desde la última vez Desde la última vez ¿Qué? ¿Tú viste probando la última vez? No, es que los bichos me metieron Los bichos me metieron Los bichos me metieron Los bichos me metieron Bueno Los bichos me metieron Bueno, tu primera vez Porque hay una botella así grande Mira De Tres Fuentes Que vale un dólar Ajá Mira Este chiquito Vale un dólar Y hay un pachón así Grandote De Tres Fuentes Que vale Tres dólares O sea, Guaro barato Toman Yo lo voy a abrir Porque yo nunca No lo habrás No lo habrás Lo canste Bueno, no sé Te puede pasar 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 No lo voy a probar Si me probaste Pego Es como va a ser El título de este video Gente, si te has visto Este video De Basil Le he regalado eso No vayan a creer No, de joder Déjalo para hacer la reina O tomatelo No, es alcohol O sea, el alcohol Es bueno Mira Para un golpe o algo Vas a probar No, no, no vayas a probar Si no la gente va a decir Que yo te traje Guaro Para ponerte a mona No, hombre No, usted es de loca Puro alcohol 90 Es que es alcohol No, pues sí Yo sé que es Es alcohol 90 Literal, sí Y imagínate el Tres Puentes Y estos toman Sí Y no se mueren Pues bien Bien Se mueren No se mueren Mira Huelelo Y si te lo echas así encima Huele a puro chichipate Pero que ganan de tomar eso Pero es que esa sella Es perra Sí No, pero no apesta Ay, sí Se apesta No, apesta Puro alcohol 90 Más vale que hubo ojeras Ajá Te va a pasar algo No lo huelas No Ay, sí Se huele a alcohol Es que es alcohol puro Sí, huele a alcohol Es verdad Mami, bájale el volumen de eso Huele a alcohol Puro alcohol 90 ¿Cómo se llama el título de ese video? ¿Quieres probar? No, huevos Solo huele a... No, nunca he probado Fíjate Solo lo quiero huele a... Te voy a probar si lo probas Oye, oye Un dólar porque se hable Como sobró el colegio Probable y te ayudas ¿De verdad? Sí Traelo pues ¿Quién la mesa? Vaya Vaya, la me está gritando Le vamos a tener que... Le vamos a... A terminar La mesada de la escuela La pobre, ¿viste? Ajá No, de verdad Fíjate No, o sea Todos ya estamos... Tengo 26 años ¿Verdad? No, no pasa nada Ya he tocado así Pero te digo Esto es perro ¿Cuándo? Y el mirable Los bolos que se ponen bien A mona con esto Y que lo toman como agua Es que es puro el colmo Vaya, bicho Yo debo así Es el ultraje No vayan a agarrar nada Pecho ahí Porque también Para que el video Le pusiera Mi amigo Me lleva guaro Con mi embarazo Pero dejo larga Pero Vamos a esperar A la brilla Ahorita que van a Ajá ¿Por qué lo has retado? Ve ¿Verdad? Un dólar te ofrece Un dólar te ofrece Porque no soy pobre No soy pobre Si no me dan dinero Ajá Mira, a ver Yo cuando iba a estudiar Por el bachillerato Con dos dólares Y de ahí Tenía que sacar Para el marzo Todavía Vos te daban dos dólares Y me daban uno Antes ¿El bachillerato? No, el noveno No, el noveno Yo una cora Llevaba vos Yo el noveno Yo cuando llegué El noveno Y me daban el dólar Cuando iba octavo Me daban dos coras Todavía Pero vos te daban cinco Pero ya no menos Es que pago el bus Pago el carrito A mí dos Una cora Yo Con una cora Unos cincuenta De transporte De ahí venida Serían Si Te quedan Tres cincuenta Y a veces cuesta Un dólar Cuesta el pan Y las pupusas Cuesta como Cuarenta y cinco centavos Cabo Y un Ricky Y un churro Con una cora No venden eso No venden Vaya Pero ya no se dan Los mareados ¿Quién iba a probar La cañerita? Yo solo lo voy a Tentar con la lengua No No Tendrías que tomarle Un traguito Una copita de eso Ve Oye La voz ¿Cuántos años tenés vos? No sé No me acuerdo No voy a dejar de decir miedo No me gusta decir miedo Lo vas a probar Solo te lo voy a medio probar Un traguito Chiquitito No porque después Ahí ya lo veo Ahí los tirando Meje Es que nadie No está tomando Y así lo vas a probar Ay no Mira Ve No va a pegar Va Mira Todo eso Lo voy a No va a pegar Esto si es jugo Al colmo Qué perro Mi papá dice Que antes Cuando tomaba Lo juntaba Con jugo De ese de ¿Y mi dólar? De como sea No te lo mereces Este ¿Y mi dólar? No Si eso no fue nada Ella así hace Así le hace trampa a uno Ah te voy a dar tanto Y la guarda Y se lo va a tirar Y mira Mira Me pide pisto Y te voy a hacer unos masajes Porque si me das pisto Y esos masajes Mira cuando escuchas Cuánto me das O sea Un dólar Me da O sea Un dólar Eso no me alcanza Ni para la mitad De las cosas que yo compro O sea Que buena No me acerques a la cámara Porque ahí no salgo bien Chantajeada Te huele al dinero Sí Mira Y ya no veo Esto se mira como que para ahora Sí pero dime el dólar Mira Ay mira Bueno gente Nos veremos más adelante Haciendo mi maletita Ahí y todo Porque nos vamos a ir Con Atelier Vamos a ir de viaje Allá vamos de mojados A donde Haciendo mi Rabbino M loyal Y todo